La verdad es que te da una satisfacción y un orgullo importante. Ver venir las cosas desde el año 1926 hacia acá, cuando empezó en una rebotica de la farmacia de un tío mío, pues hasta este laboratorio nuevo que hemos conseguido hacer con muchísimo esfuerzo. Desde siempre pensábamos que era un medicamento que en países, en vías de desarrollo, pues podía tener unas ventas importantes. Es un antiderrico de reconocida eficacia, de una eficacia altísima, y sin embargo solo se fabrica en España y lo fabricamos nosotros en todo el mundo. No hay otro laboratorio que lo haga. En el año 2006 nos agarramos al tren y hasta la fecha. Tienes que salir, en nuestro caso hablo, con algo que sea totalmente diferente o que sea único o que se tenga algo que aportar nuevo en esos países donde vas. Yo tengo un optimismo bastante bueno por no solo en la exportación que va viento en popa, que vamos aumentando nuestra facturación en exportación año a año, y yo la veo en una posición muy buena, en un plazo corto. ¡Gracias!